Hoy hablaremos acerca de la violencia de pareja, un pequeño conflicto es normal en la mayoría de las relaciones, los desacuerdos suceden de vez en cuando, incluso con las personas más cercanas a nosotros. La violencia, sin embargo, no es normal, es abuso, nunca hay una excusa para la violencia en las relaciones, siempre está mal. ¿Qué es? La violencia en las relaciones es un patrón de comportamiento utilizado por uno de los miembros de la pareja para establecer y mantener el poder y el control sobre el otro miembro de la pareja. Los comportamientos abusivos tienden a volverse más frecuentes e intensos con el tiempo. Si una pareja es abusiva durante la fase de noviazgo o coqueteo de una relación, sus acciones se empeorarán si la relación pasa a una fase más seria. Tipos de violencia Físico Tales comportamientos pueden incluir golpes, bofetadas, puñetazos, asfixia, empujones, quemaduras, lanzamiento de objetos o cualquier otro tipo de contacto que resulte en daño físico a la víctima. No es necesario que los comportamientos dejen moretones u otras marcas para ser considerados físicamente violentos. Algunos abusadores infligen daño a otros objetivos como niños o mascotas para lastimar a la víctima. Otros niegan atención médica, comida, agua y o sueño a sus víctimas. Tipo de violencia sexual Cualquier contacto sexual que no sea deseado, lo que incluye presionar o forzar a alguien para que haga algo sexual que no quiera hacer. La violencia sexual puede incluir tocamientos o besos no deseados, sexo rudo o violento no deseado, uso de amenazas para obtener favores sexuales, intento de violación y violación. La violencia sexual puede ocurrir entre dos personas que hayan tenido relaciones sexuales consentidas anteriormente, incluidos los cónyuges y las parejas comprometidas. Tipo de violencia emocional Esta forma de violencia en las relaciones incluye cualquier comportamiento que amenace, intimide o socave la autoestima de la víctima o controle la libertad personal de la misma. También puede incluir amenazas de daño, aislada a la víctima de los demás y humillación pública. El comportamiento controlador incluye monitorear los movimientos de la víctima o restringir su acceso a amigos o familiares, empleo o educación y críticas constantes. Las declaraciones devaluatorias y los insultos son comportamientos abusivos. Violencia de tipo verbal Cualquier forma de lenguaje que involucre amenazas, insultos, culpar, ridiculizar, faltar al respeto y o criticar es abuso verbal. Las palabras destinadas a humillar, acusar falsamente, manipular a otros, hacer que la víctima se sienta no amada o no deseada se consideran abuso verbal. Violencia de tipo económico Tales comportamientos ocurren cuando un compañero íntimo tiene control sobre el acceso del otro compañero a los recursos económicos. El motivo detrás de esta forma de abuso es disminuir la capacidad de la víctima para mantenerse a sí misma y excluir su sentido de libertad e independencia. Restringir el acceso a efectivo o crédito, cambiar los pins y contraseñas de las cuentas y obligar a alguien a firmar documentos financieros son formas de abuso económico. Una forma de identificar si estás en una relación violenta es si ¿Estás asustado por el temperamento de tu pareja? ¿Tienes miedo de estar en desacuerdo con tu pareja? ¿Te sientes culpable cuando lo haces? ¿Su pareja lo ha pateado o empujado o lastimado físicamente de otra manera? ¿No se le permite ver amigos o familiares debido a los celos o la ira de su pareja? ¿Tu pareja te critica con frecuencia con un lenguaje irrespetuoso e insultos? ¿Tienes miedo de decirle a tu pareja no? ¿Te sientes obligado a hacer lo que tu pareja quiere? ¿Incluso ir a lugares, participar en actividades o tener relaciones sexuales? ¿Te has visto obligado a explicar lo que haces, a dónde vas y con quién vas para calmar el temperamento de tu pareja? ¿Tu pareja parece tener más control sobre tu dinero que tú? ¿Pasas gran parte de tu tiempo pidiendo disculpas y haciendo promesas a tu pareja? ¿Qué hacer si sospechas que alguien importante para ti está en una relación abusiva? Si sospecha que alguien que conoce está siendo abusado, dígalo A veces pensamos que los problemas de relación de otras personas no son asunto nuestro Pero la seguridad es asunto de todos Expresar tu preocupación le hará saber a la persona que te importa Incluso puede salvar su vida Habla con la persona en privado Y hazle saber que estás preocupado Señale las cosas que ha notado que le preocupan Comuníquela que está disponible Para hablar de manera segura Y listo para ayudar cuando se sienta listo para actuar Ser paciente Salir de una relación abusiva menudo Toma tiempo Incluidos varios intentos La violencia opera por ciclos Existen tres fases en que se produce y reproduce la violencia Acumulación de tensión Estallido de violencia Y luna de miel La articulación de estos momentos da origen a lo que conocemos como círculo de violencia La primera fase Acumulación de tensión Esta es la fase más difícil de identificar Su elemento principal es la violencia psicológica En la cual el agresor manifiesta cada vez mayor irritabilidad, intolerancia y frustración Insulta, aísla, critica, humilla, responsabiliza de su estado de ánimo, cela, deja de hablar, discute y no te permite hablar, entre otras cosas En estas circunstancias la mujer suele justificar la conducta agresiva con frases como Yo lo provoqué o Me cela porque me quiere Fase 2 Estallido de violencia Es el resultado de la tensión acumulada Se pierde toda posibilidad de comunicación con el agresor Y descarga sus tensiones Después del incidente violento Es posible que el mismo agresor cure las lesiones de su víctima O la lleve al hospital Argumentando que se trató de un accidente Luna de miel En esta fase se inicia un periodo de reconciliación El agresor se muestra arrepentido No por el hecho de haber estallado Sino por haberse excedido en la manera de hacerlo Pide disculpas y promete que el incidente no volverá a suceder Tras varias repeticiones del ciclo La fase de la reconciliación desaparece Pasando de la acumulación de tensión al estallido de violencia En este caso las agresiones serán cada vez más violentas Si necesitas ayuda puedes llamar a las siguientes líneas Línea Garza Llama al 7172-033-Emergencias Psicológicas Asimismo te puedes comunicar al número gratuito de la Secretaría de Gobernación Donde te proporcionarán orientación legal y contención emocional Para afrontar la situación de violencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!